Capítulo 8 Tal como éramos Mientras bajaban las escaleras con la capa de gas al viento, después de la presentación de Francesca, todos los asistentes en pie mientras escuchaba la banda sonora, cantada por Mina, de la película más conocida de Ali. Yo laboro, he pensote, torno a casa, he pensote, li teléfono, en tanto, pensote. Mientras bajaba esas escaleras veía a todos en pie, la canción, el homenaje y su vida cuando pensaba. Dentro de cada anciano hay un joven que no sabe lo que ha pasado, en qué momento dejó su vida de ser alegre primavera para entrar en un duro y largo invierno sin ver más allá. En esos momentos, en esos precisos momentos de su vida, no podía ver más allá. Ella, que durante tanto tiempo vivió en una estación de sol, ahora la noche se cernía en ella. Había momentos, pocos momentos de tal optimismo, que en aquel oscuro y profundo mar, en la distancia, la luz de un faro podía indicarle la senda para volver a encontrar la alegría de vivir, revivir ese árbol con savia renovada y encontrar el camino al sol. Veo a las hormigas, bajo como una mariposa y busco el sol que no encuentro. Era la mayor de las señoras, la más laureada y la que más nominaciones a los Oscars tenía. Era correcta en todo momento y, a pesar de lo que estaba pasando por su enfermedad y su estado de ánimo, supo mantener la compostura en todo momento. Los invitados eran casi todos procedentes de la industria cinematográfica y el resto de diferentes ámbitos, como la música, televisión y grandes empresarios. Eran pequeñas mesas redondas delante de un gran escenario y, al frente de éste, la mesa principal rectangular con Ali, su marido y su hijo. Francesca empezó a relatar la biografía de Ali, sus orígenes. Aparecieron en el escenario Clark Fring, con quien protagonizó varios títulos, dedicándole unas bonitas palabras, y empezaron a pasar fragmentos de sus primeras películas. El homenaje fue transcurriendo de la misma manera, haciendo pequeñas bromas graciosas y la actuación de Peter Perkins para conseguir el toque de humor. Con todo lo acontecido, era inevitable que hubiese momentos duros, por lo que Francesca, que organizó la escaleta de la gala, decidió hacerlo en batería. Francesca empezó a enumerar las películas en las que habían trabajado juntas, a Ali McCarthy con Ed Campbell, Cindy Shooter, Chloe Smith. Y al acabar las imágenes, toda la sala se puso a un pie de nuevo para aplaudir. Pobre Ali. Estaba tan delicada y tan apagada, y aún así mantuvo el tipo, aunque en la gala solo hubo tres momentos en los cuales no pudo deprimir sus lágrimas, y ese fue uno de ellos. Llegó el momento en que las señoras iban a hacer su aparición. El escenario, en negro total. A medida que iban saliendo, la luz del foco las iba siguiendo. Hemos amado, dejándonos en el alma en un suspiro. Hemos luchado, dejándonos la piel en el camino. Hemos llorado, un adiós con sabor a despedida. Y hemos probado, el sabor agridulce de la vida. Son las palabras que te traigo de mi tierra, de mi gente. Mi tierra y mi gente, que también es esta. Sois vosotros, eres tú. Tú eres la que sembró y nos ayudó en el camino, y eres un ejemplo para nosotras. Recitó y habló Victoria con un hilo de voz, cogiendo entre sus manos el primer Oscar que ganó Ale, iluminando la parte donde estaba ella en un color rojo. Memoria, medianoche. No hay ningún sonido en el pavimento. La luna ha perdido su memoria. La está riendo sola en el farol. Las hojas marchitas junto a mis pies, y el viento empieza a correr. Recitó Francesca con el segundo Oscar que ganó Ale, iluminándose su parte en azul. Cuando la música de Family empezó a sonar, Melanie Winter fue en busca de Ale y, cogiéndola de la mano, la subió al escenario, llegando a la parte oscura, iluminándose en blanco. Las cuatro señoras, micro en mano, cantaron esta canción, se abrazaron las cuatro y allí se rompió. Se incorporaron los bailarines que portaban los premios más importantes que Ale había ganado. Muchos de los invitaros hablaron, vieron la trayectoria de Ale, pero ella no había hablado. En el escenario, Ale cogió el micro, desde la mesa donde estaban sentados, su hijo John McCarthy diciendo, eres la mejor madre del mundo, la estrella más brillante de Hollywood, y quiero que sepas que te quiero, y perdón por los disgustos que te haya podido causar. Ale no pudo articular palabra, y las lágrimas hablaron por ella. Su hijo corrió al escenario y la abrazó. Francesca iba a finalizar el homenaje a Ale, cuando Ale, en un gesto muy cortés, le pidió hablar. Esta noche no he hablado mucho. Solo puedo daros las gracias por tanto amor y darme fuerza para luchar y para seguir teniendo coraje de vivir. Muchísimas gracias a todos. Dijo Ale con unas palabras forzadas porque estaba muerta de dolor. Una vez los focos apagados y las cuatro señoras pudieron estar unos minutos a solas en los camerinos. En plena exaltación de la amistad y mostrar todo su apoyo a Ale, Ale solo dijo dos cosas. La historia con los niños se acabó y yo me estoy apagando. Gracias por darme un poco de vuestra luz. Gracias.